La que te salvaste también. No nomás una. Como unas 20, 30 veces. ¿Estuviste? De hecho, traigo dos balazos. ¿Y esos dos balazos cuándo fueron o qué? Fueron en una ocasión. Pues, ¿qué pasó, verdad? Pero, ¿sabe qué fue lo importante? No los balazos. ¿Quién se me apareció? En el pecho. ¿Quién se te apareció? San Judas. Ahí están las fotos. Ahí ahorita se las vamos a hacer llegar. Así se aparece San Judas. ¿Pero se te marcó en la piel? No. Así en la camisa. Ahí está una camisa blanca. Aquí yo traigo San Judas tratado en la espalda. Sí, eso lo sé, sí. Se me pintó. Porque el primer ojiva de la bala me pegó aquí. Y rebotó y me quemó aquí. Entonces, se me aparece la imagen de San Judas. ¿Con sangre? No, no. La imagen, la imagen así. Así como usted la ve.